¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy vamos a darle una segunda juventud a ese iPhone 12 que muchos de vosotros seguís usando en 2024. Y es que, aunque ya no sea el último modelo, con unos cuantos ajustes bien afinados podemos hacer que rinda como el primer día. ¿Os habéis preguntado alguna vez por qué vuestro iPhone 12 ya no aguanta tanto como antes o por qué a veces se siente un poco lento? No os preocupéis porque en este vídeo vamos a repasar 7 ajustes clave que van a mejorar el rendimiento y la duración de la batería de vuestro dispositivo. ¿Estáis listos para darle una nueva vida a vuestro iPhone 12? Venga, pues vamos allá. Vamos con el primer ajuste amigos. Este es un truco que pocos conocen pero que puede hacer que vuestro iPhone 12 se sienta más rápido y fluido. Se trata de la respuesta háptica. Para encontrarlo tenemos que ir a los ajustes, luego a accesibilidad, buscamos la sección tocar y ahí encontraremos la opción respuesta háptica. ¿Qué hace esto? Bueno, básicamente controla el tiempo que tarda en aparecer la previsualización del contenido cuando mantenéis pulsado un elemento en la pantalla. Apple lo configura por defecto en una velocidad estándar pero nosotros vamos a acortarla para que todo se sienta más instantáneo. Una vez que lo hayáis configurado, probadlo manteniendo pulsado cualquier icono en vuestra pantalla de inicio. No sé si lo notáis pero va como una bala. Es como si le hubiéramos dado un chute de cafeína a nuestro iPhone 12. Vamos con el segundo ajuste amigos. Este es uno que no solo mejora la experiencia de uso sino que también puede ayudarnos a ahorrar batería. Hablamos del modo oscuro y cómo tenerlo siempre a mano. Primero vamos a asegurarnos de que tenemos el modo oscuro accesible desde el centro de control. Si estáis en iOS 17 podréis activarlos desde los ajustes del centro de control. Pero si estáis en iOS 18 simplemente debéis acceder a él, mantenemos unos segundos presionada la pantalla y damos en la sección más controles. Luego ya ahí buscaríamos la correspondiente al modo oscuro y le añadiríamos. ¿Por qué es tan importante tener el modo oscuro a mano? Bueno pues resulta que nuestro iPhone 12 tiene una pantalla OLED y aquí es donde está la magia. En una pantalla OLED cada píxel se ilumina de forma independiente. Cuando mostramos negro puro esos píxeles simplemente se apagan y píxeles apagados significan menos consumo de energía. Así que si combinamos el modo oscuro con un fondo de pantalla mayormente negro, estamos ahorrando batería sin darnos cuenta. Es como tener una linterna encendida frente a una linterna apagada. ¿Os imagináis la diferencia en consumo? Un dato curioso es que en algunas pruebas se ha visto que el modo oscuro puede mejorar la duración de la batería hasta en un 30% en iPhones con pantalla OLED. Nada mal por un simple cambio de color. Y hablando de batería también os aconsejo poner en vuestro centro de control el ajuste de bajo consumo para poder activarlo rápidamente en caso de necesidad. Este reduce la frecuencia de actualización de datos en segundo plano, reduce el brillo y aplica otros ajustes que reducen el consumo de energía. Yo os lo recomiendo activar en esos casos cuando estáis fuera de casa y necesitáis que os aguante la batería hasta que lleguéis a casa. Vamos con el tercer ajuste amigos. Este es especialmente importante si tenéis un iPhone 12 con 64 GB de almacenamiento. Y es que seamos sinceros, 64 GB no es mucho en 2024. Con el tiempo las apps van acumulando archivos y caché que, aunque no sirven mucho, ocupan un montón de espacio. Es como si nuestro iPhone fuera acumulando polvo digital. Pero no os preocupéis, tengo un truco infalible para vosotros. Lo que vamos a hacer es una limpieza profunda de nuestras apps más pesadas. Así que seguidme. Vamos a ir a ajustes, general y almacenamiento del iPhone. Aquí veremos una lista de todas nuestras apps ordenadas por tamaño. Tenemos que identificar las que más espacio nos están ocupando. Y ahora es donde viene la magia. Vamos a desinstalar y volver a instalar estas apps. Si, habéis oído bien. Al hacer esto, eliminaremos toda esa basura acumulada y tendremos una versión fresca de la app ocupando mucho menos espacio. Esto lo comenté en un vídeo que hice hace unos meses y os mostraba en el ejemplo como la aplicación DX, que apenas pesa 200 MB, a mi me pesaba 1,7 GB. Y al reinstalarla, liberé prácticamente 1,5 GB. Un aviso importante, tened cuidado con apps como WhatsApp, que suelen ocupar mucho y es verdad que mucha gente tiende a borrarlas. Pero antes de borrarlas o desinstalarlas, aseguraros de hacer una copia de seguridad de vuestros chats, que luego no queremos sustos innecesarios. Vamos con el cuarto ajuste, amigos. Este es especialmente útil si habéis notado que las animaciones de vuestro iPhone van a trompicones. Vamos a solucionarlo. Si os pasa esto, no os preocupéis. Tenemos un truco que puede hacer que vuestro iPhone se sienta mucho más fluido y se trata de desactivar las animaciones. Así que seguidme. Primero nos vamos a ajustes, luego accesibilidad, buscamos la opción movimiento y activamos reducir movimiento. ¿Qué hace esto? Pues básicamente cambia las animaciones de apertura y cierre de apps, también de la multitarea y otras transiciones por un efecto de fundido más suave. Una vez activado, probadlo. Abrid y cerrad alguna app, usad la multitarea y seguramente lo notaréis. Ya no tendréis tirones y todo se sentirá más fluido y suave. Es como si hubiésemos engrasado los engranajes de nuestro iPhone 12. Este ajuste, ya digo, es especialmente útil si tenéis un iPhone 12 que ya lleva unos años con vosotros. Con el tiempo es normal que el rendimiento pueda haberse afectado, pero con este truco podemos disimularlo bastante bien. Vamos con el quinto ajuste, amigos, y este es uno gordo. Tanto que incluso yo mismo lo tengo desactivado en mi iPhone 15 Pro Max. Hablamos de las actualizaciones en segundo plano. Este ajuste que apelativa por defecto y que, en mi opinión, es un auténtico vampiro de batería. Así que vamos a por él. Entramos en ajustes, vamos a general, buscamos actualizaciones en segundo plano y lo desactivamos sin miedo. Ahora os estaréis preguntando, ¿pero no es útil tener las apps actualizadas? Bueno, pues la verdad es que no tanto, como pensáis. Veréis, este ajuste permite que las apps se actualicen cuando no las estéis usando. Suena bien, ¿verdad? Pero en realidad los iPhones son tan rápidos que apenas notaréis las diferencias al abrir una app y que se actualice en ese momento. Y aquí viene lo mejor, es que la propia Apple admite que desactivar esta opción ahorra batería. Podéis leerlo en la letra gris que está justo debajo del botón del ajuste. Y os lo digo por experiencia, desactivar esta opción puede marcar una gran diferencia en la duración de la batería de vuestro iPhone 12. Y no solo eso, también notaréis que el teléfono se calienta menos. Vamos con el sexto consejo, amigos. Y este es uno que os va a sorprender a muchos de vosotros. Preparaos porque vamos a desmontar uno de los mitos más arraigados sobre el iPhone, que es cerrar las apps en la multitarea. Sí, habéis oído bien. Ese gesto que hacemos casi por instinto de deslizar hacia arriba todas las apps abiertas en la multitarea, pues resulta que no solo no ayuda, sino que puede estar perjudicando el rendimiento de vuestro iPhone 12. Veréis, la multitarea en iOS no funciona como en otros sistemas operativos. Cuando dejáis de usar una aplicación, el sistema la pausa automáticamente. No está consumiendo energía, está simplemente ahí, esperando a que la volváis a usar. ¿Y qué pasa cuando cerramos forzosamente una app y luego la volvemos a abrir? Pues que el iPhone tiene que cargarla desde cero, lo que consume más batería, y recursos que simplemente despertarla de su estado pausado. Y ojo, no lo digo yo, lo dice nada más y nada menos que Craig Federici, el jefe de software de Apple. En 2016 respondió a un email de un usuario diciendo, y cito textualmente, no y no, cuando le preguntaron si cerraba las apps frecuentemente y si era necesario para la vida de la batería. Así que, ya sabéis, la próxima vez que os entre el impulso de cerrar todas las apps de la multitarea, respirad hondo y dejadlas ahí. Vuestro iPhone 12 os lo agradecerá y vuestra batería también. Antes de continuar, tengo que deciros algo y es que, además de estos vídeos, también tenemos una zona exclusiva para suscriptores. Se llama La Manzana Mordida Plus, que podéis encontrar en lamanzanamordida.com. Desde ahí vais a poder acceder a contenido extra, como un podcast que publicamos cada semana, cursos exclusivos, acceso a nuestra comunidad de Telegram y todos los meses hacemos regalos increíbles. Precisamente dentro de unas cuantas semanas vamos a regalar un par de HomePods para que podáis poner en vuestro salón o donde queráis. Así que, de verdad, no perdáis la oportunidad. Visitad lamanzanamordida.com y suscribíos. Y ahora vamos con el séptimo y último ajuste, amigos. Este es para todos aquellos que habéis notado que vuestro teclado va con un poco de lag. Ya sabéis, esa sensación de que el sonido y la vibración no van acompasados con lo que se muestra en pantalla cuando escribís. Así que, vamos a solucionarlo. El truco está en los ajustes de sonido y vibración del teclado, así que, seguidme. Nos vamos a los ajustes, buscamos sonido y vibraciones, deslizamos hacia abajo hasta encontrar respuestas del teclado y aquí tendremos dos opciones, sonido y vibraciones. Ahora bien, dependiendo de lo que notéis, podéis desactivar una o ambas opciones. En mi caso, por ejemplo, tengo activada la vibración pero desactivado el sonido. Pero esto es como el café, cada uno lo toma como le gusta. Si notáis que el lag es muy pronunciado, os recomiendo que desactivéis ambas opciones. Además, desactivar estas opciones no solo puede mejorar la sensación de fluidez, sino que también puede ahorrar un poco de batería. Así que, mataríais dos pájaros de un tiro. Y para rematar este vídeo, amigos, os quiero dejar un consejo extra que nunca viene mal y es reiniciar vuestro iPhone al menos una vez por semana. Sé que puede sonar como una tontería, pero apostaría que muchos de vosotros que estéis viendo este vídeo no recordáis cuando fue la última vez que apagasteis completamente vuestro iPhone. Reiniciar el iPhone regularmente tiene varios beneficios. Mejorar el rendimiento general del dispositivo, cierra aplicaciones y procesos que puedan estar ejecutándose en segundo plano sin que lo sepamos, ayuda a liberar la memoria RAM y puede resolver pequeños problemas de software antes de que se convierten en algo más grave. Y bueno, muchas más cosas que dicen los científicos. Bueno, esto es una licencia que me he pegado yo, pero confiad. Reiniciar siempre se sienta bien. Y con este consejo extra cerramos este repaso a los ajustes clave para optimizar vuestro iPhone 12 en 2024, que en realidad se podría aplicar tanto al iPhone 11, iPhone 13, bueno, en fin, a cualquier iPhone. En fin, espero que estos trucos os ayuden a sacarle el máximo partido a vuestros dispositivos y me queda, pues eso, pediros un like si os ha gustado el vídeo, que os suscribáis al canal para ver más contenidos como este, que activéis las notificaciones para estar siempre al tanto de cuando publicamos nuevos vídeos y también que me dejéis un comentario. Por ejemplo, ¿tenéis un iPhone 12? ¿Estáis viendo este vídeo precisamente desde vuestro iPhone? En fin, ya sabéis, decidmelo aquí abajo. Os dejo por aquí más vídeos recomendados que os pueden ser útil para sacar más provecho a vuestros dispositivos. Yo por mi parte me despido hasta un próximo vídeo, que será, si no pasa nada, mañana aquí, en La Manzana Mordida, porque ya sabéis, yo soy Fernando y prometo hacerlo. Chao.